Entre muchas, las siguientes grandes conclusiones. Uno de los principales retos de los archivos sonoros y audiovisuales es garantizar el acceso amplio y efectivo de los acervos de la comunidad global, aprovechando las herramientas que ofrece la era digital actual. Para ello, el uso social e interactivo, en especial dentro del campo de la cultura y el educativo, de los multisoportes o multiplataformas digitales y la creatividad en su aplicación en cada contexto específico, resultarán nodales para la democratización y participación ciudadana del patrimonio sonoro y audiovisual. En un contexto en el cual la creación del patrimonio sonoro y audiovisual se diversifica y crece exponencialmente, debido a la proliferación de contenidos digitales que provienen de múltiples fuentes generadoras de ellos, es un reto para los acervos diseñar estrategias cognitivas y comunicativas que les permitan comprender dichos procesos y sumarse a la lógica de los flujos de información actuales. Permanecer al margen de dichos procesos puede significar la desvinculación de los archivos del uso social para el cual se deben.